Porque no contesta el celular, ya no me responde ni el whatsapp Será que la tengo que olvidar, pero no me detiene aunque el control tiene Porque no contesta el celular, ya no me responde ni el whatsapp Espero que estén bien, mi nombre es Kano Music Mucha gente me conoce, primero que todo gracias a Dios por la oportunidad que nos ha estado acá Gracias a las directivas y por supuesto al colegio Para los que no saben, yo soy egresado a 2014 de esta institución Me gradué en el 2014 y bueno, me están dando esa oportunidad Estoy en el mundo de la música, les vamos a interpretar varios temas con mi compañero Y esperamos les guste, listo, y vamos a apoyar pues bastante El siguiente tema es un tema de mi autoría Es por el motivo por el cual estamos acá Y estamos haciendo promo Yo creo que algunos ya lo han escuchado, perdón Si no lo pueden encontrar en Youtube Como ya no me responde, de Kano con K Y dice así Mira Como dice Kano Que buscan en todas partes Dice así Y no me responde ¡Aplausos! 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 Ese es mi tema Si demás ya no me responden Espero les haya gustado Ese tema se llama Insisto Es mi auditoría Espero les guste ¡Gracias! ¡Gracias! Lo ideal fuera no pensarte Aunque tú eres mi obra de arte ¿Cómo decirte que me tienes enfermo? Sin cura ni remedio Solo daño un poquito con esa ayuda Ya no me responde ni el WhatsApp Será que la tengo que olvidar Pero no me detiene aunque el control tiene Está fácil, bueno, bonito y pegajoso, ¿no? Bueno, a la hora de tres las mujeres Una, dos, y tres Ay, Dios mío, si les voy a decir a las mujeres, no me quieren oír a los hombres Me digan, no, vamos a demostrar que no puse de nuevo Porque no contesta el celular, ya no me responde ni el Whatsapp Será que la tengo que olvidar, pero no me detiene aunque el control tiene Porque no contesta el celular, ya no me responde ni el Whatsapp Será que la tengo que olvidar, pero no me detiene aunque el control tiene